Oye me, niña de esos ojitos negros que hablan sin pausar, sin decirme una palabra, sabes bien, que te apruebo con pensamientos que me siento mal, al no tenerte en mi cama, se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies. Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme mi niña hermosa, y cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido, y es que lo único que pido, es enviarme tu calor. Amame, guardaré todos mis secretos en tu dulce miel, la que te brota y me provoca, Oye me, de tu alma seré tu fe y de tu cuerpo fiel, hasta tus sueños te me antojas, confundamos los sentimientos entre apuros y deseos, despertando al silencio sin usar la voz. Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme mi niña hermosa, cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido, y es que lo único que pido, es enviarme tu calor. Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme mi niña hermosa, cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido, y es que lo único que pido, es enviarme tu calor.